La noticia política de este 29 de octubre de 2016, no, no me refiero a la investidura de Mariano Rajoy, sino a la renuncia del acta de diputado de Pedro Sánchez, exsecretario general del Partido Socialista Español y a partir de estos minutos también exdiputado del Partido Socialista. Pedro Sánchez vuelve a hacer lo mismo que perpetró en ese famoso comité federal de primeros de octubre de 2016. Esperar hasta el último momento para, bien forzado por las circunstancias o bien por intentar reventar a su partido, aguardar hasta el último momento para dar el paso definitivo. Fíjense que lo tenía bien sencillo Pedro Sánchez. Haber presentado su dimisión hace tiempo, hace ya algunas semanas, hubiera corrido la lista y habría dejado votar a una persona en su lugar. Pero no. Pedro Sánchez es así. Pedro Sánchez tiene que dar la nota hasta en el último momento. Es como muchos lo han bautizado, el niño no el bautizo, el novio en la boda y el muerto, que es el papel que aquí mejor le viene, pues el muerto o el finado en el entierro. Pedro Sánchez dice ahora que va a coger su coche y va a ponerse a recorrer toda España a partir del próximo lunes. Sinceramente creo que la militancia, visto cómo se ha comportado Pedro Sánchez, visto el poco cariño que le tiene al PSOE y el mucho cariño que se tiene a sí mismo porque Pedro Sánchez es un ególatra de tomo y lomo, Pedro Sánchez no quiere al PSOE. Pedro Sánchez se quiere a sí mismo. Y Pedro Sánchez, visto que no iba a alcanzar ya de modo alguno la presidencia del gobierno, se ha dedicado a torpedear el partido por activa y por pasiva. A intentar dar acuerdos con lo más granado, irónicamente hablando, del panorama político español. Podemos, Esquerra Republicana, Bildu, Compromís. La militancia, cuando lo piense fríamente, dirá, a Dios gracias, que no hemos confiado o que el mando del PSOE no está en manos de este señor, que insisto, más ególatra que Narciso, solo se quería a sí mismo y por supuesto no quería ningún tipo de bien, ni para el PSOE ni para el PSOE.